Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Domínguez Escalona y bueno, déjame decirte que estoy muy feliz, muy contento porque YouTube por fin activó en mi canal una nueva opción que se llama Unirse para que tú puedas formar parte de los miembros de este canal y así puedas patrocinar mi siguiente contenido. Y bueno, déjame decirte que quiero agradecer a todos los suscriptores, a todos aquellos que me siguen, tanto en mis redes sociales como en YouTube y que dan like, que comparten y que comentan cualquier de mi contenido. Quiero agradecerles a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, déjame contarte algunos de los beneficios que tiene ser miembro de este canal. Bueno, vas a tener acceso a insignias y emojis personalizados. Te voy a poder hacer un reconocimiento público en mi siguiente video, te voy a poder saludar o felicitar, si así lo deseas. Vas a tener contacto directo conmigo a través de mis medios de comunicación como es WhatsApp, Facebook, correo electrónico para ayudarte a resolver alguna duda, algún problema. Yo ahí te puedo ayudar. Y bueno, también decirte que te puedo ayudar y asesorar en cualquier proyecto que estés desarrollando. Obviamente que tenga que ver con los temas que estoy desarrollando en mi canal. Y bueno, decirte que puedo también compartir mis conocimientos, mis experiencias y también que te puedo colaborar contigo en el desarrollo de algún proyecto que estés haciendo o que pretendas hacer. Y también, por último, decirte que vas a participar mensualmente en un sorteo que es exclusivo para miembros donde voy a estar regalando algunos artículos que tal vez te puedan interesar. Y bueno, solamente esos sorteos van a ser exclusivamente para miembros de este canal. Y bueno, déjame agradecerte nuevamente, darte la bienvenida si así deseas ser miembro de este canal. Aquí abajo vas a encontrar la información. Y bueno, bienvenido a la comunidad, miembros del canal de René Domínguez Escalón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!